¡Bienvenidos al sorteo Loto! Los tres números favorecidos para Pega 3, así que espero que tengas tu boleto en mano y te deseo suerte, porque se viene el primer número seleccionado para esta mañana de viernes y este es el 78, segundo número ganador atentos, el 55, tercer y decisivo número seleccionado, este es el 15, con gusto te repito los números ganadores para Pega 3, 78, 55 y 15. Muchas felicidades, espero que estés listo con tu guía Catracha en mano para conocer los dos números favorecidos para premiados y en esta agradable mañana de viernes le damos la gracia y la bienvenida a nuestro auditor y notario, quienes le dan transparencia a nuestro primer sorteo en este día, te deseo suerte porque vamos a conocer los dos números favorecidos para premiados, espera que tengas tu boleto en mano porque se viene el primer número ganador y su primer dígito es el 5, segundo dígito y este es el 2. Número favorecido 52 con su catrachada Mamey, segundo número ganador su primer dígito el 6, segundo dígito suerte, el 3. Número favorecido 63 con su catrachada Guasalo, con gusto te repito los números ganadores para premiados en esta mañana, posición 1, 52, posición 2, 63, muchas felicidades. Espero que tengas tu boleto en mano para conocer el número seleccionado en Juga 3, pero aprovecha este momento para comentarte que con nuestro nuevo juego Números en Fuego de Instacash puedes ganar hasta 80 mil empiras al instante, solo debes coincidir tus números con los números en fuego y así formas parte de nuestros ganadores. Estamos disponibles en los más de 2.700 puntos de venta loto a nivel nacional. Te deseo suerte porque vamos a conocer los tres dígitos que forman el número ganador para Juga 3, así que atentos, porque el primer dígito seleccionado es el 8, segundo dígito. Este es el 9, tercer dígito afortunado y este es el 3. El número ganador para Juga 3 es el 893, muchas felicidades. Espero que estés listo para multiplicar 60 veces tu inversión porque vamos a hacer de tus sueños una realidad junto a diaria, pero antes vamos a incorporar nuestras esferas al juego. Te deseo suerte y espero que formes parte de nuestros ganadores para nuestro primer sorteo en este día porque se viene el primer dígito seleccionado y este es. Atentos, porque este es el 6. Si sos jugador para la línea del 6, suerte, el segundo dígito es el 5, número favorecido 65 con su símbolo de sueños pintura. Espero que hayas realizado tu jugada para Multi-X porque vamos a multiplicar tu premio de diaria junto a Multi-X para esta mañana. Y la esfera ganadora es suerte. 3X, felicidades, tu premio se multiplica por 3 esta mañana en diaria. Si sos parte de nuestros jugadores para más uno, atentos, porque el número ganador es suerte. Y este es el 5, número favorecido para diaria 65 con su símbolo de sueños pintura. Para Multi-X, 3X, premios 1, 65, más 5, muchas felicidades. Espero haberte dado muchísima suerte para nuestro primer sorteo en este día. Loto, te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto, te cambia la vida. 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 Gracias.